Los vecinos del barrio La Esperanza por su propia iniciativa han tributado un especial homenaje a la creadora y gestora cultural María Eugenia Balbuena Pinto, la presidente de la Junta de Acción Comunal ha destacado el hecho. Eso es algo que ella quería hacer desde hace mucho tiempo porque ella ama el folclor, ella lo que es la danza, la cultura, todo lo que tenga que ver con la vida, el arte es la pasión de ella de muchos años, ella ha pertenecido de la tercera edad del Club Infanta, de las señoras que participan todos los años. Ella hace mucho tiempo pues tuvo un quebranto porque le dio cáncer, pero es una persona que fue muy muy entregada a Dios y a todo lo que ella es, entonces hoy en día a sus hijos y hoy en día ella da una muestra de cómo una persona sobrevive, sobrevive a algo cuando tiene armonía, cuando tiene vivencia, cuando tiene esas ganas de vivir. El homenaje tributado quedó materializado en el lugar con este mural gigante del que la misma María Eugenia participó en su realización. El mensaje de esta actividad que queremos dar y primeramente ella, que ella quiere que esto se haga todos los años posible y que aquí en La Esperanza se vuelva a vivir el folclor, que volvamos a conseguir eso que nosotros teníamos hace muchos años, cierto, tanto para los jóvenes, para los niños y también para las personas adultas mayores. La homenajeada agradeció el gesto de los vecinos e instó a todos a vivir su existencia con alegría. Yo salí del cáncer gracias a Dios Todopoderoso, a mis hijos, a los doctores, a mucha gente que estuvo a mi alrededor. Le digo a la gente que tiene el cáncer que viva feliz, que trate de ser alegre, que no mire para atrás, siempre para adelante. Para la gente que me ayudó, que estuvo conmigo, que me colaboró, que yo la molesto mucho, que muchas gracias a mis vecinos, a las personas que viven en mi cuadra, que esto es para mi barranca, que amo y quiero y cualquier cosa que yo le pueda brindar a barranca, aquí estoy. El barrio La Esperanza se viste de colores para celebrar la vida de María Eugenia Balbuena Pinto. Enhorabuena.